En el día de hoy se habla mucho sobre el coronavirus COVID-19, pero recordemos que a finales del 2019 y principios del año, los grandes titulares eran sobre China y Huawei, y la victoria del 5G, además sobre la instalación de la superinfraestructura que revolucionará las telecomunicaciones en el mundo y también las pérdidas multimillonarias que representa para las empresas tecnológicas y de telefonía de Estados Unidos. Tanto así que declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, vetó estas tecnologías en su país, planteándolas de riesgos a la seguridad nacional, y aprobó la revocación de la licencia Android para Huawei, u otros dispositivos que provinieran de China, y así no podrán descargar ninguna aplicación de la Play Store o disfrutar de su servicio. La clave del problema era dar tiempo a Estados Unidos, cerrarle el paso a China y además controlar a Latinoamérica, que estaba aún movilizada por las protestas por intervenciones directas de los Estados Unidos, caso Bolivia, o la población en descontento por gobiernos tutelados por Donald Trump, y aplicando medidas económicas que impactan en el bolsillo del pueblo, generando crisis y la salida de la gente a las calles, caso Chile, Colombia, Brasil. También los titulares se llenaron de noticias sobre la muerte del general iraní Soleimani, y sobre los bombardeos en Irán a las bases de Estados Unidos, que prácticamente fueron tendencias todo enero. Una poderosa maquinaria comunicacional con respecto al coronavirus, vuelven virales las noticias, más aún quieren minimizar la poderosa respuesta del gobierno y del pueblo chino, ante la situación de la epidemia que ha ido disminuyendo y que la letalidad en el gigante asiático es de 2 a 4%, y fuera de China de 0,7%, siendo las edades más afectadas mayores de 80 años y con enfermedades anteriores o alguna patología grave. Estamos viviendo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y ahora Trump justifica la solicitud de 2.500 millones de dólares en un primer pedido, dinero que le negara muchas veces el Congreso para ir a la guerra. Pero todas estas noticias se vieron opacadas por los reportes de casos de neumonía, que al aparecer eran por un nuevo virus. Ahora, es el mejor escenario para las élites financieras, las máximas ganancias ahora se las llevarán las corporaciones farmacéuticas y ya el efecto de las bolsas de valores se ve afectado. Antes de nada, hablemos de cómo ha viajado el virus, empezando desde aquí, Wuhan, donde apareció el brote. Aquí es donde las autoridades chinas detectaron un misterioso virus neumónico que sorprendía por su rápida expansión. Era el 31 de diciembre de 2019. Tras dos semanas de investigación, descubrieron que se tratara de un nuevo coronavirus rebautizado COVID-19. El virus, según lo que se sabe hasta ahora, pasó de un animal, probablemente un murciélago, a un humano. En una semana, casi 50 casos en la provincia de Huguay. El 20 de enero, en China, había ya 282 casos detectados, 3 muertes, y el virus se había extendido a Tailandia, Japón y Corea del Sur. Un día después, el primer caso llegaba a Estados Unidos. Ante la rápida expansión, China tomó medidas drásticas. El 23 de enero, cerraba Wuhan y su conexión, y 11 millones de personas quedaron aisladas. Para entonces, ya habían 17 fallecidos y más de 570 infectados. A partir de ese día, y a pesar de que China quedaba prácticamente aislada, el virus empieza a registrarse en otros países. Y ante el avance constante, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia global. En China, ya habían muerto 213 personas y 9.800 infectados. El 1 de febrero, un mes después de la aparición del virus, este se veía expandido ya a 24 países, infectando a más de 14.500 personas. El COVID-19 es el séptimo tipo del coronavirus, que tiene su origen animal y que afecta a humanos. Cuatro de ellos son más inofensivos, pero estos otros tres pueden causar la muerte. Hasta ahora, el COVID-19 parece ser el menos peligroso de todos. El índice de muerte del síndrome de respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS, es de un 35%. La del conocido SARS, un virus más similar al actual, se senta entre un 10 y 17% la tasa de muertes. Mientras que el COVID-19 está entre el 2 y el 4% y fuera de China en un 0,7%. Comparándolo con un virus mucho más mortal como el ébola, tiene una tasa entre 60 al 90%. Con el COVID-19, las víctimas han sido personas mayores de 80 años, con patologías previas que hicieron más fácil el avance hacia los pulmones y peligrosas complicaciones, y este rango de edad, la tasa de mortalidad, alcanza casi un 15%. Pero a pesar de la baja mortalidad, la propagación del virus sigue en aumento, y llegamos a tres sitios claves que abren nuevos frentes a la enfermedad. Irán, Corea e Italia. El 19 de febrero, Irán anuncia dos contagiados. Horas después, ambos están muertos. Según, ninguna de las víctimas había viajado o tenía conexión con China. Ante el miedo que Irán oculta sus verdaderos cifres y el poder mediático de los Estados Unidos, este decreta la restricción de viajes con Irán. A los pocos días, se convierte en un foco de contagio. Al menos seis países reportan casos de personas que habían viajado a Irán. Dos días después, Corea del Sur informa de 200 casos nuevos y pone a más de 400 personas en cuarentena. Y el 22 de febrero, el coronavirus se implanta con severidad en Europa. Italia anuncia más de 70 casos y anuncia el cierre de espacios públicos en el norte del país. Cuatro días más tarde, Italia llega a 326 contagiados y 11 muertes. Todos ancianos y con patologías previas. El virus comienza a expandirse y de Italia pasa a otros países, entre ellos España. Para el 25 de febrero, hay 10 casos de coronavirus en España. Y el 26 de febrero, se identificó a un brasileño de 61 años que había viajado recientemente al norte de Italia. Llegando así el coronavirus a Latinoamérica, específicamente a Brasil. El 28 de febrero se confirma el primer caso de México y a la fecha llevan cuatro casos. Y más recientemente, el 1 de marzo, un caso importado de una ecuatoriana que viajó a España, convirtiendo a Ecuador en el tercer país latinoamericano en confirmar un caso de COVID-19. Escuchemos parte de la entrevista de Julián Vélez, estudiante colombiano que decidió quedarse en Wuhan, China. En Wuhan, que ha sido la más afectada de todo el país, todavía tenemos que tomar ciertas precauciones, más que todo para prevenir contagios. Estamos completamente bien, normal, seguimos con comida cuando queramos, podemos pedir a domicilio. Entonces, yo personalmente me siento muy seguro acá en China, incluso más de lo que podría estar en Colombia, por lo que te digo, porque acá en China están los recursos necesarios para que me entiendan en caso de alguna emergencia. Lo que en Colombia tal vez sería un poco más complicado. Entonces, yo personalmente me siento seguro y estoy dispuesto a seguir colaborando en lo que sea, porque sé que es una situación pasajera. Y es que la gente y gobiernos entran en pánico, pero no se espantan con las cifras de muertes por tres enfermedades como tuberculosis, VIH, SIDA y paludismo, que solamente en 2018 mató a 2,5 millones de personas. Escuchemos a José Pamiés, especialista en Dulce Revolución, el cual su video ha sido varias veces eliminado del canal de YouTube. Buenas tardes, amigas, amigos. Una vez más, Dulce Revolución tiene que salir al paso de estos miedos que nos provocan los grandes medios de comunicación y a través de la OMS y a través de los gobiernos. Estamos hablando del coronavirus, ese peligroso virus que puede matarnos. Sí, no sé cuántos muertos ha habido en China, por unas neumonías, pero ¿sabéis cuántas personas han muerto en España por neumonía, por la gripe común, que también es otro coronavirus? De 19.000 a 20.000 muertos al año. Claro, porque son gripes en complicaciones de personas mayores que mueren por eso, ¿no? Esto es normal, esto no es pandemia. De cáncer, ¿sabéis cuándo mueren en España? 110.000, 115.000 personas al año de cáncer y esto no es pandemia. No hay que hablar de eso como una noticia grave, terrible, ¿no? Bueno, coronavirus, pues es otra historia como la gripe A. ¿Os acordáis de la gripe A? ¿Os acordáis de la plaga y de la epidemia del ébola, no? Que también esas falsas epidemias que nunca llegaron a nada y fueron un timo. Pues el coronavirus va a ser lo mismo. Y lo decimos con esa tranquilidad porque sabemos de que si, a pesar de todo, entrar a alguno de esos virus de aquí, el que quiera sabe que puede recorrer la Dulce Revolución para utilizar plantas como la Artemisa Nua o la Zeta Reishi para subir el sistema inmune y eso ya evita los posibles contagios, si es que hay alguno, ¿no? Y estamos hartos de repetirlo esto. Y por eso nos atacan tanto salvajemente los medios de desinformación que están al servicio de esas grandes industrias farmacéuticas que llenan de publicidad esos grandes periódicos, grandes teles, pero no nos cansaremos de repetirlo porque queremos que, de la misma manera que nosotros estamos tranquilos, delante de cualquiera de esas epidemias provocadas o no, hay quien dice que es una mutación de un virus hecha en un laboratorio para guerras militares en China, ¿no? En Estados Unidos y en Europa también hay laboratorios de pandemias militares, ¿eh? Y que se les pueden escapar, es verdad. No nos dejéis engañar. La gripe, que es otro coronavirus, no se vacunan ni los médicos. Solo un 18 o un 20% se vacunan porque saben que no es efectiva la vacuna de la gripe, porque nunca aciertan la gripe, como otro coronavirus que es, cada año muta también y no la aciertan nunca y siempre dicen, pínchate, pínchate para protegerte. Estamos locos. No os pinchéis por la vacuna de la gripe, que lo que van a hacer es meteros una gripe que no está en circulación en aquellos momentos. Por eso, en España, mueren unas 19 o 20.000 personas de neumonías por la gripe, sobre todo en personas mayores. Va a pasar lo mismo con la gripe A, con la campaña de la ébola. No va a pasar nada, porque el miedo baja el sistema inmune y entonces sí que lo podemos pillar, este virus y otro. O sea, que tranquilos, tranquilos. Y sin dudas, acercaros o poneros en contacto con Dulce Revolución, que aquí estamos para recibir los palos que haga falta o para asesoraros. ¿Vale? ¡Fuerza!